Ya tengo el sofrito hecho, voy a hacerme unas lentejas, ya que mi cuerpo me está pidiendo proteína, ya me estoy sintiendo un poquito débil. Vamos a hacer lentejas, ya tengo mis vegetales cortaditos. Bien fácil, lo que hice fue que le añadí dos cucharadas de un sofrito, le añadí como tres cucharadas de lentejas, dos cucharadas de aceite de oliva y voy a dejar que esto se sofríe un poco. A ver, a ver, a ver si ya me conocen. Pues ya le eché mis especias, que son el powder de onion y este garlic, le eché el turmeric, le eché el cilantro, el parsley y el powder de, un permiso, de cilantro. Le eché un poquito de, también de perejil y le eché un poquito de cilantro regular por encima también. Este, no les expliqué bien, pero estoy haciendo mis famosas sopitas de lentejas. A ver, a ver, a ver, a ver si ya me conocen. Pues ya le eché mis especias, que son el powder de onion y este garlic, le eché el turmeric, le eché el cilantro, el parsley y el powder de, un permiso, de cilantro. Le eché un poquito de, también de perejil y le eché un poquito de cilantro regular por encima también. Este, no les expliqué bien, pero estoy haciendo mis famosas sopitas de lentejas. Ahora vamos, vamos a darme los meles. La carne de los mel, vamos a hacer un pequeño cuello. Añadir un poquito de alo bollo, que está calienteando con el alo bollo. Y le añadi un poquito de, ven acá. Ahora, lo que voy a hacer, es que voy a hacer mis famosas chuletas. Sofrito chuletas. Wally's Sofrito chuletas. Como yo las hago. Very simple. Y le añado, um, dos seasonings on top, que son los mismos seasonings de siempre. Ya mismito van a ver. Onion, garlic, and paprika powder. Esta vez. Y ya está, ahora hasta que se cocine. Con chalevegosa la mía. Siempre se me olvida la salsa. Yo te lo tengo. Stop it. Y va el proceso a la chuletita. And, voilà. You want peanut butter? Um, la chuletita. Sofrito chuleta. Hecha por Wally's. Wally's, at Wally's Kitchen. Sofrito chuleta. And, jasmine white rice. Con, la sopita de lenteja por encima para chale. Because she will not eat white rice unless it's wet. With some sort of beans. There you have it. For my picky eater, chale. There you go. Sofrito chuleta. Mm, 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 mm. No. So this is my lentil soup. One scoop of rice. Yummy. This is going to give me a lot of energy. I need it, actually. Look how thick my soup is. Hold on. Hold on, you guys. You gotta see this. Mm. Oh, my God. Look how thick. Now. Oops. Now this is a soup. This is actually a soup. A real homemade lentil soup. The taste is so delicious. Oh, my gosh. This is so good. So good. So good. Mommy, I can pull power off. I'm going over there now, guys. Delicious. Meatless. But. Packed. Filled with protein. Mm, mm, mm. And my carbs. Yummy. Good carbs. Good carbs, people. Don't forget to subscribe. Wally's Kitchen Beauty Tips. I keep saying that. Wally's Kitchen Beauty Tips. And much, much more. Mommy. Love to all. Thank you. Bye. 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 Gracias.